Saludos, estimados estudiantes, en esta oportunidad nos toca desarrollar el tema de anestésicos locales y en el campo de la odontología es primordial el uso de los anestésicos locales antes, durante y después del tratamiento, ¿para qué? Para evitar la sensación desagradable del dolor. Observando las figuras podemos deducir que el dolor es una acción o proceso que dañan los tejidos. Este dolor puede ser no susceptivo o neuropático y tiene lugar en cualquier parte del cuerpo. Aquí ni el más valiente resiste esta experiencia, salvo que tenga una atención adecuada e inmediata para que desaparezca esa sensación desagradable. Los anestésicos locales son los medicamentos más usados en nuestra profesión después de los energésicos y los antibióticos, ya sea para procedimientos de endodoncia, operatoria, periodoncia, implantes, cirugía u otras especialidades de la odontología. Para hablar de anestésico local debemos de evocar nuestros conocimientos de anatomía, fisiología y patología para poder determinar el tipo de anestesia a emplear, la cantidad a colocar y establecer la técnica anestésica a manejar y así poder cumplir con nuestro fin terapéutico. Entonces, en la primera figura observamos que el nervio está formado por un conjunto de axones y cada axón es una parte muy importante de las neuronas, ya que se encargan de llevar información. Los axones con mielina llevan la información rápidamente. Los axones amielínicos transportan la información más lentamente. Ahora, cuando aplicamos un anestésico local debemos de hacerlo muy cerca al nervio y para que haga efecto tiene que atravesar el nervio, atravesar el fascículo y tiene que llegar a la neurona. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción del anestésico? Aquí nos dice que es por el bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿En qué consistirá dicho proceso? Para explicar este tema debemos de recordar fisiología donde nos explican que para que los canales de sodio se abran, se abran, tiene que haber un estímulo dependiente de voltaje, que en este caso es de menos 70 milivoltios. Por ejemplo, cuando se recibe un golpe o se comprime con el botador o el forcep en una exodoncia, las neuronas del dolor captan el estímulo y se abren los canales de sodio para que conduzcan el mensaje del dolor a través de la membrana. A esto en fisiología se le conoce como potencial y acción de membrana. Entonces, ¿de qué manera actúa el anestésico local? Será bloqueando esos canales de sodio ya que no se van a abrir. La neurona no se estimula y si no se estimula la neurona ya no transmite dolor. Por eso el paciente ya no siente dolor cuando se está realizando el procedimiento quirúrgico. Lo que observamos en el cuadro es una clasificación de los anestésicos locales de acuerdo al tiempo de acción. Así tenemos a los anestésicos locales de acción corta que dura de una a dos horas. Tenemos a la procaína y a la glidocaína. En acción intermedia que dura de dos a tres horas, tenemos a la articaína, mepivacaína y la prilocaína. En el grupo de acción prolongada que dura de cuatro a ocho horas, tenemos a la bupivacaína, etidocaína, ropivacaína y a la tetracaína. Hay otra clasificación también de anestésicos locales que es de acuerdo a la estructura química. Entonces, ahí encontramos el grupo éster y el grupo amida. Los anestésicos locales que más usamos en odontología es del tipo amida, entre los que encontramos a la lidocaina, la mepivacaína, la prilocaína, la articaína, la bupivacaína y la etidocaína. En el grupo de los ésteres, estos anestésicos los usamos más en aplicación tópica. Entre los cuales vamos a tener a la tetracaína, benzocaína, porpoxicaína y la procaína. Con respecto a la farmacocinética, la tasa de absorción va a depender del lugar de punción o administración. Si ese tejido está inflamado, el anestésico local no va a hacer efecto porque los vasos sanguíneos están dilatados y el pH es muy bajo. Lo mismo va a suceder en los lugares donde haya abscesos. El volumen inyectado y la concentración del fármaco, o también denominado dosis total administrada, aquí a menor cantidad de cartuchos que se administre, más lenta será la absorción y el efecto. Si se aplican más cartuchos de anestesia, mayor será el efecto y se tendrá también mayor tiempo de trabajo. Esto también va a depender de que si se usa o no el vaso constrictor en el anestésico local. Cuando se usa el vaso constrictor, vamos a tener mayor tiempo de trabajo. Y va a hacer que el proceso de absorción sea más lento y por ende vamos a tener una mejor hemostasia. La técnica anestésica y los factores anatómicos tienen una estrecha relación ya que por la anatomía nos orientaremos sobre la ubicación de los nervios y de este modo podríamos usar menos cantidad de cartuchos de anestesia. O de repente podamos encontrar tejidos muy fibrosos, como en el caso del paladar, donde hay que ejercer mayor presión al momento de inyectar el anestésico local. O quizá también atravesamos lo que son los tejidos blandos, como en el caso de la inyección de la anestesia troncular o la infloruitaria. También consideraremos el tejido óseo, donde determinaremos los tipos de anestesia a aplicar, como la mucosa o tópica, o la infiltrativa, o la superióstica, o quizá usemos esta técnica intraósea, o la técnica pulpar, o la intraligamentosa, entre otros, que se pueda usar como técnica anestésica. Bueno, vamos a describir los componentes del cartucho de anestesia, cuyo principio activo o base puede ser la lidocaina al 2% o la mepivacaína al 3% o puede ser la prilocaína al 3% o la articaína al 4%. Como vasoconstrictor, se usa la epinefrina o la adrenalina. Puede ser de 1 a 50.000, o puede ser de 1 a 80.000 o de 1 a 100.000. El antibacteriano o preservante sirve para que la solución anestésica no se active en el medio ambiente y para ello se usa el metilparabeno. El antioxidante protege sobre todo a la adrenalina para que no se oxide. En este caso se usa al bisulfito de sodio. Cabe mencionar que hay otros elementos que conforman los anestésicos locales y es el agua, que se usa como vehículo. El agua disuelve todos los componentes para que la utilización del anestésico sea más fácil. Y por último, como corrector de pH, se usa el ácido clorhídrico. Por eso es que algunas veces se le conoce como clorhidrato de lidocaina. Va a mejorar la afinidad del anestésico con el tejido del cuerpo. En el presente caso clínico, después de hacer el análisis del peso del paciente, que son 55 kilogramos, la dosis máxima que sería de 6.6 por los kilogramos de peso de la paciente. El resultado se divide entre los 36 miligramos de cada cartucho que obtenemos nuestra respuesta, que son 10 cartuchos de anestésico local máximo que podemos usar en la paciente para realizar la extracción de sus cuatro terceras molares. Está fácil, ¿no? Muy bien, como conclusiones tenemos de que los anestésicos locales son los medicamentos más usados en nuestra profesión después de los energésicos y los antibióticos. Otra conclusión sería de que el anestésico local es un fármaco que produce la pérdida de la sensibilidad en una región limitada del cuerpo, bloqueando el estímulo nervioso al inhibir los canales de sodio en la neurona. Y por último, diríamos que los anestésicos locales se clasifican de acuerdo a la estructura química, en ésteres y amidas. Y la otra clasificación sería de acuerdo al tiempo de acción de los anestésicos locales. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!